Me dices y me hagas, desentáñame, por favor Y así me marcha dos días, ven y dime si es mentira Si no quieres, darte a mi amor Me diré que la gente está compensando ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me diga ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si por aquella no me quieres, dices me voy a matar Si por aquella no me quieres, dices me voy a matar Mi gusto me era loco, mi gusto me era loco Mi gusto me era loco, cuando es mi mal Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a dejar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Si ya no tengo tus besos, solo me voy a matar Desde San Luis Potosí, México Si no te quieres ni mono, yo no te voy a llorar Si no te quieres ni mono, yo no te voy a llorar No me estuviera loco, no me estuviera loco